Mi nombre es Angélica Cocío Candelario. Vengo del norte de Jalisco, soy originario de la Comunidad de Los Lobos, municipio de Mesquitic, Jalisco. Mi trabajo consiste en, bueno, la técnica es Shakira. Yo soy nato a mi artesanía, yo nací con ese don. Desde que nos conciben nuestros padres, entonces nos preparan ya que estemos en el vientre. O también a veces los dones vienen ya cargados desde que tú estás en el vientre, o por ejemplo, que tu mamá está cumpliendo una manda. Ya llegas así y yo, por ejemplo, desde los tres años empecé a tener como ese amor a lo que yo hago en este tiempo. Yo desde los tres años empecé a bordar, a diseñar mis propias creaciones. Entonces es algo innato que se lleva en ciertas personas. Estamos tratando de innovar lo tradicional, o sea, de llegar más al público, de expandirnos más y de tomar diplomado. Tomamos un diplomado en innovación de las artesanías. Entonces estamos tratando de sacar cosas nuevas, cosas distintas, pero siempre y cuando sin olvidar lo que es la base, lo tradicional. Entonces en eso consiste nuestro trabajo. Más allá más de cómo sobrevivir, es como el amor al arte y darlo a conocer y llevarlo en el mundo. Todo lo que tiene que ver con el arte wixárika es más cosmovisión que otra cosa. ¿Por qué? Porque todo lo que puedes encontrar en pulseras, en figuras, en aretes, siempre se cuentan historias. Esta figura es una pieza de madera y luego tiene una capita de cera y luego la chaquira. Y aquí lo que tienen las figuras, aquí cuenta historias que uno vive cuando está en contacto con los dioses o cuando uno viaja a ciertos lugares o cuando uno tiene un encuentro con uno mismo. Porque no siempre, no todos los artistas como que tenemos esos dones de que a veces te reencuentras con algo distinto que a lo mejor no es como natural, no es como más allá de las cosas. Tú tienes un contacto con el cosmos y no siempre se puede hacer eso. Hay momentos en que tú tienes, tu mente está abierta a cierta hora o cierto tiempo, es donde tú puedes crear porque se te abre el mundo. Entonces, es algo mágico. Yo ya tengo más de 25 años, he caminado en toda la República Mexicana llevando mi arte a nivel nacional e internacional. Entonces, nosotros como artesanos siempre tratamos de cómo podemos mejorar, de cómo podemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras técnicas, de cómo podemos abrir a la gente a que valoren nuestro trabajo, a que entiendan realmente lo que es ser artesano, lo que es un producto hecho a mano porque tiene a lo mejor cierto costo y siempre pues caminamos con el espíritu de ayudarnos, ¿no? Donde nos encontremos porque como artesanos siempre pues nos toca estar de un lugar a otro. A veces te llegan las cosas creo que sin que tú lo esperes. El destino mismo o tu trabajo mismo, tu calidad humana, tu calidad de trabajo, el amor que tú le tienes a tu trabajo te expande, te abre muchas puertas. Cuando tú te das cuenta ya estás en otro lugar, ya te están hablando otras empresas, o sea, ha sido muy satisfactorio en este caminar. Yo siempre he dicho que todo lo que está hecho con amor siempre estará muy bien hecho y ese muy bien hecho te llevará a ciertos escalones y te vas a reconocer, ¿no? Y mucha gente te reconoce, ¿por qué? Porque desde que un trabajo se palpa se sienten las energías que están ahí. ¿Por qué? Porque un trabajo que está hecho con mucho amor y mucha pasión siempre va a llevar un pedazo de tu corazón. Y la gente que lo recibe, la gente con quien llega, lo siente también. O a veces la gente necesita eso, la sociedad más que nada también. Aparte de que está conociendo la cultura, se sienten como identificados, o sea, se sienten completos. Yo creo que lo que a mí me llena de amor, me alegra el corazón siempre. Yo lo he dicho en todos los lugares que yo viajo, me siento muy orgullosa a mis raíces, a mi trabajo, a lo que yo hago, porque todo lo que yo hago lo hago por amor y por llevar a mi cultura a diferentes países o estados de la República Mexicana. Nos invitamos en septiembre que allá en la Alameda, que nos puedan visitar y ya saben mucha gente que nos han visitado porque este ya es el segundo o el tercero, si no mal recuerdo. Entonces allá los esperamos con mucho gusto y con mucho amor. Entonces los estaremos recibiendo para que ahí visiten a diferentes artesanos de la República Mexicana.